Te vi como mecida en algo cubierta de racimos más que blancos Tu fuiste la querida y la atormenta No llegas ya mi voz a tu alma La sustracción se pide de tu naca Mientras oigo tu ruido, ruido de magia Mientras oigo tu ruido, ruido de magia Mientras oigo tu ruido, ruido de magia Gracias por ver el video Recuerdo haberte amado así dormida En aquellos que fueron de miles de sueños Recúsculos del fuego sobre tu noche Y así palpitaron Dios que fuiste Bailando entre las piernas gigantes Verás que nuestra lanza está quebrada Música 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 Música